Y ojalá fuera cierto, que me volviera Así iba a ser comparado con J Baldy Ahora el joven cantante apareció cenando hot dogs En un local de la calle El cantante de botella tras botella Acudió a Hot Dog Camargo Ubicado en Colonia Periodista Y disfrutaría de los deliciosos manjares que ofrece este puesto Y también aprovechó para dar una propia recomendación A toda mi gente de Hermosillo A toda mi gente de Sonora Los invito a que se pasen a comer los mejores hot dogs aquí En los Dogos Camargo Aquí los van a atender muy bonito De sacarle al cantante en un video publicado El dueño del comercio, Daniel Camargo Señaló que Nodal llegó al local a la una de la madrugada Y agregó que es una persona sencilla Humilde, amable y muy atento Alrededor de las dos de la mañana Cuando cenabondó con Hot Dogs Camargo Nunca imaginé que terminaría cenando con Nodal Al notar su presencia me puse nervioso Esperé a que cenara y le pedí una foto modo fan Y le pregunté sobre su cena Contestando tanto él como sus amigos Que estaba muy rico Tan fue así Que hasta merejó su recomendación filmada Tan solo unas horas más tarde Llevado y por medio de su cuenta de Instagram Comparé la foto donde Nodal muestra su nuevo cambio de look El cual por supuesto Fue tomado por la prensa Y en la descripción agregaría lo siguiente Encuentra las diferencias Lo que rápidamente resaltó una gran polémica No obstante pasan en personas De Sonora Simplemente optaron por ignorarla Y hacer caso a la recomendación de Nodal Y citando así este propio local No obstante a través de redes sociales No se sabe exactamente si muchísimas personas Fueron al local que Nodal recomendó Aunque si nos imaginamos la situación Y seguramente por cosas que han pasado anteriormente No solo con Nodal Sino también con bastantes celebridades Es muy posible que las ventas de este mismo local Se iban a incrementar por algún tiempo Y de manera un tanto irónica Tan rápido como crecen esas propias ganancias Nodal entra en nuevas polémicas Sino es la J Balvin la más nueva de todas Ya que después de la publicación de J Balvin El cantante en pocas horas Contestaría de la siguiente manera Que yo si tengo carnal Y puedo cantar orgullosamente mis composiciones Donde sea Como sea Cuando sea Con orgullo Que tu foto la elegiste tú Y la mía la subió a la prensa De esta manera a través de Twitter Bastante Siri pidió Tanto favor como en contra de Nodal Tanto favor como en contra de J Balvin De la misma manera Algunos criticando a J Balvin Otros criticando a Nodal Y de la misma manera defendiendo cada uno Claramente con su artista favorito Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo En la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Christian Nodal Y saber constantemente qué pasa con él Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para que así no te pierdas ningún solo video Mi nombre es Carto Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!